¡Vamos! y 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 pero no la idea de que el ojo se muer. ¿Eso es uno o uno? A más. Definitivamente más de uno. Y algunas personas pueden ser un poco, como siempre están en el prision. ¿Eso es más bien o mejor, o solo confuso? Combienes. ¿Eso también hay más bien? sí no si no si no 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No media inside. There already voices coming in. Heard? Heard them? No, 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 no. There's something. Name your name. You hear your voice again. You can come back again. Can you tell here approximately how many people are here? I don't know if you heard. I feel like many people are here. Yeah, many people. I have heard many people. I have put this speaker to a very famous director. Do you have to take his name? ¿Puedes tomar su trabajo? ¡Dale conmigo! ¡Dale! 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 ¡¿Qué? ¡Dale! 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 Ya, 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 ya. I think we should disturb the piece. Go ahead and then put it there. You can give a final spike if you want to go from here. I'll go from here. I'm just going to close this one. Just a final request. I'm just going to close this one. We need to talk about this one. A final time. If you want to go ahead and leave. Oh, wow, alright, alright. Take it. Hey, it's good. Sorry, everyone here, thank you so much. Please reply, we want you to disturb and you're not following anyone back home. Staying here and stay here. And you're happy, you're happy. Thank you so much for communicating with us. Thank you and sorry for disturbing. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!